¿Quería usted hablar conmigo, señora? Siéntate, Berta. Y por favor, dime, Elisa, así me voy a sentir mejor. Disculpe usted, es la costumbre. De eso se trata. Yo creo que es muy importante que desde el principio hagamos un esfuerzo por cambiar algunas costumbres que quizá no son del todo adecuadas. Bueno, seguramente eso depende desde qué contexto pedagógico se les considere. ¿Usted está de acuerdo con alguna escuela de pedagogía en particular? No, para nada. En realidad este es mi primer día de acercamiento a los problemas de la educación. ¿Sabes? Lo que quería decirte tiene más que ver con el sentido común que con otra cosa. Por ejemplo, estoy segura de que si las paredes, en lugar de estar tan descuidadas de pintura, estuvieran blancas y relucientes, o si los baños no olieran como huelen, o si los techos de los salones no tuvieran tantas telarañas, pues quizá las cosas pudieran ir mejor, ¿no crees? Yo francamente dudo que esas cosas tengan que ver mucho con la educación de los niños. ¿Sabes qué creo, Berta? Que con todo lo que tú sabes en cuanto a las materias de instrucción, podemos hacer de esta una excelente escuela. Lo único que considero importante es que aprendamos a unir tus conocimientos con algunas de las cosas que han sido mis sueños desde hace mucho tiempo. Quisiera ser una escuela en la que los niños se sientan con absoluta libertad, en la que jueguen aprendiendo y aprendan jugando, en la que nadie se sienta con miedo. Al contrario, ir logrando que nuestros estudiantes se den cuenta de que la responsabilidad de aprender es de ellos, que no es una obligación fastidiosa, sino que puede ser un placer. Enseñanza como algo que provoque alegría. ¿Te imaginas, Berta? ¿Te imaginas lo hermoso que puede ser ayudar a toda una generación de muchachos a pensar sobre la vida, pero de otra manera? Bueno, haremos todo lo posible. Ahora, si usted me lo permite, tengo que regresar a mi salón porque dejé solos a los alumnos y quién sabe qué cosas puedan estar haciendo. Pásale. Berta. Dime en serio. ¿Te parecen buenas mis ideas? La verdad es que me parecen más un sueño que una realidad. Bueno, luego seguiremos platicando. Maestros. Quisiera comunicarles algo muy urgente. Pero vamos a este lado, por favor. ¡Te vi, Memo! ¡Esa vez te vi! ¡Y a ustedes también! Maestro. Recuérdeme, por favor, castigar a ese niño Memo y a todo su grupito. Hay que encerrarlos en el sótano por lo menos mediodía. Sí, Maitra. Como les iba diciendo a ustedes. Sucedió lo que yo me temía. Es necesario que nos preparemos para lo peor. Sí, Maestro. Esta señora es mucho peor que cualquier dictador. Y si nosotros se lo permitimos, es capaz de convertir a esta institución en una celda para asesinos, ladrones, drogadictos. Se nota que lo que menos le interesa es la educación. Además, lo más probable es que nos quiera correr a todos nosotros. ¡Ah, qué barbaridad! ¿Cómo está esto? ¿Necesita usted algo, Elisa? No, no, Berta, gracias. Estoy anotando algunas cosas que creo que nos podrán servir para evaluar el tamaño de las tareas que tenemos que hacer. Ah. No sé qué opinas, pero me parece que sería bueno que hiciéramos una reunión con todos los maestros. Así comenzamos a discutir algunas cosas, ¿no? Me imaginé que algo así iba a surgir. Y ya les avisé. Ah. Perfecto. Si usted no tiene inconveniente, Elisa, pensé que lo mejor sería que fuera durante la hora del recreo más largo. Muy bien. Gracias. Con permiso. ¿Berta? Sí. No. Nada. La próxima vez, por favor, pregúnteme antes. Por supuesto, Elisa. Disculpe usted.